Fui a Jalisco. Fuimos a Jalisco. Fui a Jalisco. Y ahora, Jalisco vive en nosotros. Familia mexicana, bienvenida a otro video en mi canal, México en Nueva York. Este video es sobre el hermoso estado de Jalisco. Un estado muy importante en México. Bienvenidas, bienvenidos para ver otro video de otro estado en mi querido México. México es hermoso, México es majestuoso. La gente que es de México sabe de lo que estoy hablando. México tiene de todo. México tiene montañas, playas hermosas, desiertos, bosques, selvas, zonas arqueológicas, pueblos originarios indígenas, ciudades modernas, ciudades coloniales, millones de personas visitan México cada año y siempre quieren regresar a México. Si tú no eres de México, estos videos te pueden ayudar a programar tu viaje a México. Así es que cada semana estoy compartiendo videos sobre diferentes estados. En el canal ya yo tengo varios videos sobre diferentes estados. Ve todos los videos y eso te va a ayudar en tu viaje a México. Si tú vives en México y no has visitado el estado de Jalisco, igualmente ve este video y todos los demás videos y te van a ayudar para que programes tu viaje a el estado de Jalisco, en este caso, y a los demás estados. Vamos a ver este video sobre el hermoso estado de Jalisco. Jalisco Llegué buscando distracción, un descanso, pero encontré la aventura de mi vida. Jalisco Jalisco Vine aquí buscando aventura. Vine buscando emoción Y encontré un momento de conexión Y encontré un momento de conexión Buscando cosas diferentes Buscando hacer una conexión Con gente nueva Y trajimos a casa una nueva tradición Vine aquí buscando lo tradicional Y también me encontré con diversión Con identidad e historia Buscando hacer una conexión Vine a Jalisco Buscando escribir mi propia historia Buscando nuevos horizontes Buscando mi futuro Y me di cuenta Que el futuro ya está aquí Fui a Jalisco Fuimos a Jalisco Fui a Jalisco Y ahora Jalisco vive en nosotros ¿Qué te pareció el video de Jalisco? Hermoso, hermoso, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar en el estado de Jalisco Más adelante Voy a compartir con ustedes Dónde estuve en este estado Más adelante voy a compartir videos Sobre diferentes Sobre diferentes ciudades Diferentes pueblos Diferentes cosas De este hermoso estado Si tú eres del estado de Jalisco Deja en los comentarios ¿Qué lugares recomiendas que la gente visite la gente visite la comida Cualquier cosa que tú recomiendes Si tú eres del extranjero Si tú eres del extranjero Y ya visitaste el estado de Jalisco Deja en los comentarios ¿Qué lugares tú visitaste? ¿Y qué recomiendas? ¿Recomiendas que la gente visite esos lugares? Deja en los comentarios ¿Qué fue la comida que comiste? Compartan este video en las redes sociales Para que más gente conozca El hermoso estado de Jalisco Y conozca México Muchas gracias por haber visto el video hasta el final Si no te has suscrito Suscríbete al canal Eso me ayuda para que el canal continúe creciendo Muchas gracias a las personas Que ya se suscribieron a mi canal Gracias a las personas Que se toman el tiempo Para dejar comentarios En los videos que estoy subiendo Sobre los diferentes estados de México Nuevamente Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Que estés bien